¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Pues espero que cada uno de ustedes se esté encontrando muy muy bien. Pues el día de hoy les traigo este tag que se llama Loca pero Sincera y fui nominada por mi comadre Selena y la Concha que aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando los links para que vayan y chequen su canal que les va a gustar yo creo que ya muchos de ustedes la conocen eso es por seguro y pues vamos a empezar para no ser más largo el vídeo son alrededor de 20 21 preguntas así que vamos a empezar y la primera pregunta dice si tuvieras que elegir entre el hombre de tu vida o un millón de dólares que elegiría yo creo que yo elegiría al hombre de mi vida a lo mejor me van a decir ay sí que el hombre de tu vida sí yo creo que sí porque el dinero no lo es todo y pues yo creo que la felicidad está en quién tienes a tu lado quién está a tu lado en tu familia en tus seres queridos así que yo elegiría al hombre de mi vida 5 cosas que odies 5 cosas que odio 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 es muy cruel pero una de las cosas que odio la primera es a los hombres metiches a mí me cae súper súper mal los hombres son bien metiches que en vez de estar allá con los hombres están con las mujeres y nomás están opinando como si les importara la vida de la mujer los hombres que se creen que todos lo saben esos hombres me caen súper súper mal me cae en mala gente hipócrita la gente como dijo mi comadre concha que presume lo que pues sí o sea que presume lo que no tiene o que presume mucho y al último te decepciona porque en realidad no tiene nada también me cae bien mal a las víboras ya se los había dicho muchas veces las víboras y me cae muy mal creo que llevo la tercera me cae muy mal sudar me desespera sudar mucho mucho me desespera sudar y otra cosa que me caiga mal me cae mal que me pregunten a dónde quiero ir a comer y a la mera hora no me lleven a donde quiero ir a comer y o que que vayamos y que no les guste la comida y luego me llevan a mí la culpa esas son las cosas que más me caen mal creo yo di el nombre de alguien que te caiga mal di el nombre de la persona que te caiga mal pues la verdad la verdad yo no soy tanto así de que me caigan mal muchas muchas personas no 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 la verdad no pero pues en realidad no tengo alguien específicamente que me caiga mal y no creo poder contestar esa pregunta paso qué es lo que más te enoja que no me enoja mira si estoy bien enojona me enoja no encontrar algo que quiero me enoja soy una persona que me que me enoja que por ejemplo quiero algo y lo quiero en ese instante en ese instante lo tengo que tener si no lo tengo me enoja me frustro no sé no sé cómo decir pero eso me enoja bastante me enoja y yo creo que eso me enoja bastante aparte de muchas muchas cosas de otras cosas más que que hay en la lista pero eso es lo que más me frustra que no me salga algo como yo quiero si en ese instante no sé me frustra un hábito raro que tengas un hábito raro bueno a lo mejor no es raro para mí pues para lo mejor para mí sí pero para ustedes no pero yo no puedo ir al baño sin mi celular siempre tengo que llevarme mi celular porque es el que me entretiene en el baño y aparte es más en nueva corriente ni estoy haciendo pero estoy metida en el celular duro más en el celular que en otra cosa yo creo que eso es un hábito raro si tuvieras que ir a la calle sin zapatos o sin brasier que elegirías sin zapatos porque yo sin brasier no pues no puedo andar no puedo me odio odio eso no no sé no sé no me gusta o sea sin zapatos algo que extrañes de ser niño pues de ser niño todo extraño el poste donde nos juntábamos extraño a mis a mis amiguitos de infancia extraño mi pueblo extraño mi casa extraño mi vida extraño mi niñez se podría decir mi niñez entera siempre si la extraño si fueras famosa que nombre elegirías que no sea tu nombre bueno pues yo elegiría si elegiría Rosalba obvio porque me gusta mi nombre que nombre estaría bueno Roxanne algo que se acercara a mi nombre no sé Rosaura Roxanne no sé Roxy algo que se acercara a mi nombre te consideras una persona sexy sí me considero una persona sexy donde debo de ser como con mi esposo no me considero una persona que no es sexy o sea no me considero sexy sexy pero no me considero no sexy o sea que estoy en la mitad más o menos como a la mitad pero sí yo creo que sí me considero una persona sexy con mi esposo gusto vergonzoso ya sea en música maquillaje o televisión la verdad no tengo ningún gusto vergonzoso no no tengo ningún gusto vergonzoso música que no soportes la verdad no hay música que no soporte pero hay música que me aburre que no puedo durar oyéndola mucho rato y una de ellas es el pop la música en inglés es alguna música que no me gusta no me gusta no sé por qué no me gusta y no la soporto que dure bastante no me gusta me gusta bailarla pero no me gusta ¿cómo es el hombre de tus sueños? bueno como toda mujer diría el hombre de mis sueños tendría que ser una persona maravillosa un hombre perfecto no sé si existe el hombre perfecto la verdad yo creo que todos como seres humanos somos imperfectos pero para mí el hombre perfecto sería mi papá una persona como mi papá una persona trabajadora que creo que mi esposo lo tiene es una persona trabajadora y pues hasta ahorita yo les puedo decir hasta ahorita yo creo que pues sí que el hombre de mis sueños es mi esposo porque lo amo y estoy con él y quise estar con él y yo creo que es mi esposo el hombre de mis sueños ah el Canelo Álvarez el Canelo Álvarez es el hombre de mis sueños también y Memo Oshua Memo Oshua aunque se enoje comadre Memo Oshua si tuvieras un don o un superpoder ¿cuál elegirías? no quiero irme repunosa no quiero irme sangrona pero yo creo que yo tengo un don bien grande y que le doy gracias gracias a Dios por haberme mandado este don de cantar porque para mí eso es un don maravilloso que no necesite clases ni nada yo así nací nací cantando amo cantar yo creo que ese es un don muy muy grande que tengo pero si tuviera un superpoder elegiría poder regresar el tiempo y pausarlo y regresarlo y volverlo a pausar y adelantar las cosas negativas y nada más vivir la vida recordar los momentos y regresar todas las etapas bonitas que viví de mi niñez y las bonitas etapas que viviendo pero como les digo esquipiando lo malo y saber lo que me iba a pasar o poder predecir en el futuro las cosas para poderme dar cuenta de lo malo que va a pasar y lo bueno y yo creo que eso elegiría ese don ¿te arrepientes de algo? la verdad sí me arrepiento de muchas muchas cosas que hice cuando era joven bueno todavía soy joven pero cuando era más adolescente de no haberle hecho caso a mis papás de cosas que me decían que no hiciera y hice y luego pagué por ellas yo creo que de muchos errores de muchas cosas que hace uno no me arrepiento de haber hecho algo malo demasiado malo pero sí de errores que hace uno como adolescente sin pensar las cosas y ya después cuando las haces te arrepientes de haberlas hecho pero ya es demasiado tarde de lastimar a las personas que quería yo creo que sí me arrepiento de eso la verdad y ya pedí perdón por eso y ya estoy creo que en paz porque ya le pedí perdón a Dios que es el único que le tengo que pedir perdón y a mis papás la verdad pero sí sí me arrepiento de eso si tuvieras que elegir a tu familiar más querido que no es tu papá ni tu mamá ¿a quién elegirías? pues es una pregunta bien bien difícil que la verdad no creo poder contestar porque mis hermanas para mí son bien importantes mi esposo para mí es súper importante mi abuelitos mis abuelitas pero una de las personas que más amo y amé siempre voy a amar es a mi abuelita que que hasta en el cielo y a mi hijo que no pude tener yo creo que sería o si fuera madre a mi hijo no sé la verdad es algo tan difícil porque yo amo a toda mi familia así que no creo poder responder esa pregunta pero yo creo que si mi abuelita viviera no sé no sé la verdad no puedo contestar esa pregunta perdón so next ¿extrañas a un ex? hell no claro que no porque no ¿qué color de calzón traes? lo traigo color gris es gris ¿con qué ropa duermes? yo duermo en pijama yo tengo mi pijama súper súper rica si bien es stretch y todo y es un short y una muscle shirt y ese es mi ese es mi pijama o sea con mi pijama ¿te gustó el tag? sí sí me gustó aunque unas preguntas fueron difíciles de contestar pero de eso se trata y sí sí me gustó comadre se sacó un cien nomina a alguien que te caiga bien pues si volviera a nominar a alguien nomiraría a mi comadre concha pero ya lo hizo pues en ese tag quiero nominar es que son muchas y no quiero ofender a nadie no sé autonomírense solas porque la verdad no quiero ofender a nadie no quiero caer mal ay que no me nominó a mí que a mí todos me caen bien la verdad tengo muchas amigas en youtube si les gustó el tag háganlo pues no sé autonomírense solas y espero y les haya gustado perdón se volteó mucho pero ya es que me estoy viendo en el espejo pero así autonomírense y hagan el tag se los recomiendo para conocer un poco más y las quiero mucho esto fue todo por hoy espero y les haya gustado el tag les mando un besote bien grandotote y nos vemos en el próximo video adiós